Estaba al principio del programa, es un día muy particular, muy especial para todos los argentinos. Hoy ya estoy en comunicación, vamos a hablar con Adolfo Leiva, Diputado Nacional de Unión por la Patria, por Chaco y excombatiente. Adolfo, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, es un inmenso placer para mí hablar contigo. ¿Qué tal, Sergio? Una sola observación. Aldo Adolfo, pero todos me conocen por Aldo. Bien, Aldo Adolfo, perfecto, aclaradísimo y corregido. ¿Cómo es? La verdad que un gusto es poder charlar contigo, un día muy significativo para los argentinos y bueno, para nosotros los que muy jóvenes fuimos al campo de batalla, sin ninguna duda, no solamente hoy, sino todos estos días previos, son muy movilizantes. Entonces, contarte brevemente que en el caso particular viví unos días muy intensos, me reencontré con varios de mis camaradas, la última vez que nos habíamos visto fue justamente en Malvinas, nos reencontramos después de 42 años en la localidad del 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, estuve compartiendo con ellos dos días. Bueno, después volví a mi ciudad, que es General San Martín, donde todos los años desde que volvimos tenemos nuestros actos. Hoy, lógicamente, es un contexto diferente, donde compartimos con nuestra familia, con nuestras autoridades. Bueno, si yo fui intendente durante 16 años de la ciudad, en su momento, cuando recién volvimos, hacíamos nuestros actos entre nosotros, éramos todos jóvenes, no había la formalidad, porque también se vivía una situación difícil en el sentido de que fuimos escondidos, nos hicieron sentir que éramos responsables de la derrota. Bueno, eso se fue modificando, no solamente San Martín, sino a lo largo y a lo ancho de la provincia y del país. Hoy se vive una situación diferente, al menos desde nuestras organizaciones, y también en muchos gobiernos que son populares, que reindican permanentemente la causa Malvina, lo que contrasta totalmente con lo que sucede con el actual gobierno nacional, donde, bueno, el presidente lo ha dicho en reiteradas veces, que es amigo, mejor dicho, que admira a la criminal de guerra, Margaret Thatcher. Pero bueno, hay que convivir con eso, hay que dar la batalla, hay que seguir reivindicando todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía sobre nuestras islas, y es lo que hacemos y seguiremos haciendo sin ninguna duda hasta el último día de nuestras vidas. Así que en síntesis, días de mucha emoción, de lágrimas, de reencuentro, de alegría, de compartir en familia y también de mucha relación fundamentalmente con los medios, donde uno trata de hacer oír su voz, más allá de que seguramente no es tan fuerte como puede ser la voz oficial y de los medios oficialistas en estos días, pero estamos acostumbrados a la lucha y no nos vamos a apartar de la misma porque, bueno, desde jóvenes aprendimos lo que es luchar, lo que es defender nuestra soberanía y reivindicar fundamentalmente a los verdaderos héroes que son los que dieron su vida y que permanecen eternamente en el cementerio de Malvinas. Adolfo, te escuchaba y te escucho atentamente, bueno, creo que el rol de los medios es también, ¿no?, dar espacios, dar voz. Hablabas de los distintos gobiernos y, bueno, por supuesto aclarabas y dabas detalles del actual gobierno. Quería preguntarte qué opinión tenés, cómo viste, qué análisis hacés de los anuncios que hizo hoy el presidente Milley. Bueno, en realidad, si uno sintetiza, dijo que para reclamar la soberanía hay que tener plata y hay que tener armas. Él tiene el concepto de que todo tiene que ver con el comercio, con el mercado, y se olvida que a lo largo de la historia, fundamentalmente en la historia reciente, ha sido la diplomacia internacional la que ha posibilitado la resolución de múltiples conflictos de soberanía, pero el presidente claramente, si no fuera porque hoy está creciendo esta función, seguramente estaría despotricando contra todo. Hoy trata de expresar un sentimiento que verdaderamente no tiene, pero en el fondo también lo que trata es de reivindicar a la dictadura genocida, que es la que nos llevó a Malvinas, que es la que tiene la mano manchada de sangre, de sangre de nuestro pueblo, por eso también habla de que hay que, no recuerdo cómo fue el término, pero de recuperar la relación con las Fuerzas Armadas, y la verdad que yo hoy lo repetí casi hasta el cansancio, los verdaderos combatientes, los verdaderos hombres que a pesar de la situación se mantuvieron firmes en el campo de batalla, que son fundamentalmente los oficiales y sus oficiales jóvenes, por eso yo siempre hablo de la juventud argentina que combatió en Malvinas, esos oficiales que después hicieron su carrera, eso no necesitan ser reivindicados. En el fondo lo que mi ley pretende es meter a todos en la misma bolsa y hacernos creer en esta fecha que nada tiene que ver con la cuestión de las Fuerzas Armadas, debía haberse expresado eso el 24 de marzo eventualmente, pero bueno, tampoco se animó porque la justicia le dijo que no podía indultar a los represores, y hace una mezcolanza de todo esto cuando verdaderamente lo que hoy estamos es homenajeando a los que dieron su vida, recordando que fue una etapa donde muy jóvenes a nosotros nos tocó ir a defender la patria y donde tenemos una lucha interna muy fuerte, porque por un lado decimos y sentimos el orgullo de haber estado en ese momento histórico, pero por el otro lado también tenemos el dolor de sentir que fuimos utilizados por una dictadura que se estaba yendo, que recurrió a un hecho significativo para el pueblo de la nación argentina, con el único objetivo de perpetuarse en el poder. Bueno, y ahí es lo que yo siempre digo, que si algo sirvió la sangre de Ramá en Malvinas es para que el pueblo argentino despertara después de siete largas noches de pesadilla y que hayamos recuperado la democracia. Y también digo, después de escuchar a Milén, que la generación de las Fuerzas Armadas que se formaron después del 1982, no necesita que nadie lo reinserte. Están reinsertados, son parte nuestra, son parte del pueblo, son hombres y mujeres formados íntegramente en democracia, que respetan la constitución, que respetan las leyes y que no necesita que nadie le ande diciendo que los estamos explicando. Eligieron por vocación esto y lo hacen con mucha dignidad. Estamos hablando con Aldo Adolfo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria, por Chaco, excombatiente de Malvinas. Preguntarte, Aldo, cómo ves el rol de la vicepresidenta de Victoria Villarroel y si te preocupa. Bueno, lo de Villarroel, la verdad que preocuparme, el que debiera estar preocupado es Milén. Él la eligió como compañera de fórmula. La verdad que uno observa todos los días y me parece que tiene una ambición casi sin límite, donde marca claramente su diferencia con Milén. Y insisto con esto, el que debe preocuparse es el mismo Milén, porque bueno, también seguramente el que traiciona a principios, el que traiciona a valores, bueno, también está expuesto a que lo traicionen. Y la verdad que sin tener la bola de cristal, yo creo que en algún momento esto que le dio resultado desde un punto de vista electoral va a terminar mal entre Milén y su vicepresidente. Aldo, agradecerte muchísimo en serio la comunicación, primero. Segundo, el agradecimiento eterno, la admiración profunda para siempre por haber estado en las Islas Malvinas defendiendo nuestro país. Nada, gracias. No, gracias a vos por permitir que nuestra voz se escuche. Gracias porque seguramente desde el lugar que ocupás transmitís valores fundamentalmente a las nuevas generaciones, que son los responsables de continuar con esta guerra, con otras armas, lógicamente, que son la diplomacia, que son los foros internacionales, y seguramente quienes estuvimos en el campo de batalla no lo veremos, pero las nuevas generaciones con su ímpetu, con su patriotismo y con esas herramientas habrán de ver en algún momento flamear nuevamente nuestra bandera en ese territorio que es nuestro. Así será, Aldo. Te mando un abrazo y un cariño enorme. Abrazo grande. Aldo Adolfo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria, por Chaco, excombatiente de Malvinas, aquí, en Rosca y Casta.